El tema del día está relacionado con el proceso que ayer concluyó para que los que pretendan o quieran, estén comprometidos, deseen convertirse en fiscal general y adjunto presentaran su inscripción y documentación. Y esto terminó ayer a las 11.59 minutos, a las 23.59 minutos. O sea, ya están todos los que se postularon o se autopostularon, nadie los postuló, ellos simplemente fueron, dijeron yo quiero ser fiscal general, quiero ser fiscal adjunto, creo que tengo los méritos y los requisitos, además del conocimiento. Y bueno, lo ideal es que cada quien esté comprometido, verdad, para defender la institucionalidad y todo lo que representa el Ministerio Público. No ir a defender intereses de tipo político, es lo que uno asume con todos los que se autopostulan, que su interés supremo es ir a defender los objetivos del Ministerio Público, no los objetivos particulares, partidarios. Entonces ya tenemos a todos los hondureños que cumplieron con estos requisitos, ahora será la Junta Proponente la que tiene la última palabra y por último el Congreso Nacional de la República, que es el que elige a las autoridades del Ministerio Público. Y hoy para hablar de esta temática nos acompañan, los presento de izquierda a derecha, don Julio Raudales, que es miembro de esta Junta Proponente para la elección del nuevo fiscal y fiscal general adjunto, fiscal general y fiscal general adjunto, y que representa a las universidades. A todas las universidades, a todas las privadas, a todas las privadas, a todas las privadas, verdad, sí. Y es cierto, aquí está don Odir Fernández, don Odir, que también es miembro de la Junta Proponente, él representa a la Universidad Pública, a la Universidad Nacional Autónoma, así es verdad Odir, bienvenido, es un placer tenerlo. Y tengo también a un miembro de la sociedad civil, integrante de la Junta Proponente, don José Ramón Ávila. ¿Qué tal, cómo está don José? Mucho gusto, un gusto, un gusto saludarle. Bienvenido. Gracias. Pues yo diría que el listado oficial lo vamos a dar a conocer ahora mismo, en esta sección de la presentación del tema, y ya luego vamos a venir con el debate. Fueron 26 al final, cuando hace unas 24 horas solo había uno, Jenny Gabriela Almendares Flores, Jenny Gabriela Almendares, creo que es la hija del doctor Juan Almendares Bonilla, sí, ¿verdad? Oscar Arnaldo Alvarado García, Alejandro Alvarenga Apadía, Sobeida Judit Andino, Sobeida Andino, bueno a todos los voy conociendo, Sobeida es la hija de Marco Antonio Andino, Omar Bonilla Jiménez, Marcio Cabañas Cadillo, es fiscal, Carlos Roberto Calix Hernández, Félix Antonio Coca González, Plinio Leonel Consuegra Mondragón, Ibis Antonio Disco Avarías, a menos que sea un homónimo el hijo, es el conocido abogado, el conocido y veterano abogado, Ibis Antonio Disco Avarías, Olga Yanet Flores Aguilar, Yuri Fernando Melara Berlíos, Mario Alexis Morazán Aguilera, Karen Alicia Motinho Valerio, Rita Ondina Núñez Barahona, miren que yo a Rita la recuerdo porque fue de la primera generación de fiscales que tuvo el país, y también fue juez, y fue juez, y fue juez, correcto, cuando fue fiscal general, Edmundo Orellana, Rita era una de las brillantes fiscales que tenía el Ministerio Público, Pablo Emilio Reyes Teodoro, Luis Javier Santos Cruz, Leslie Saray Serna, miren que la pregunta de hoy está inspirada en la autopostulación número 18, y sin ningún prejuicio, porque aquí, más allá de figuras personales, venimos a hablar de institucionalidad, en todo caso lo que anhelamos los hondureños, es tener una institucionalidad en el Ministerio Público, que responda a los intereses, a los intereses del pueblo, a los intereses del elemento humano, el gran elemento del Estado, todos son grandes elementos del Estado, pero estoy hablando del elemento fundamental, la gente, el ser humano, Raúl Hernán Silva Castellanos, Kevin Alessandro Solorzano Hernández, Juan Rafael Soto Aguilar, que también ha sido fiscal, Mario Roberto Urquía Fajardo, lo escucharon hace algunos minutos aquí que lo entrevistaba, Ramón Matute, Ramón Matute, Reina Teresa Valerio Harry, Julio Vladimir Mendoza, Joel Antonio Celaya Álvarez, y Marco Antonio Celaya Reyes, estos son los 26 autopostulados. Miren, será un interesante debate, porque la verdad que si hace 24 horas solo había un autopostulado, pues yo creo que este es el promedio de las últimas elecciones deficientes, la última vez tuvieron 25 en la selección pasada, en 2018 fueron 25 postulantes, y hay que recordar, Renato, que en aquel momento el procedimiento permitía que los entes que componen la Junta Proponente, que representan la Junta Proponente, pudiesen proponer hasta dos personas, entonces en aquel momento pues era un poco más cerrado, y sin embargo se propusieron 25, y el promedio ha estado entre 20 y 30 postulantes en todos los procesos. O sea que por lo menos en ese aspecto todo camina bien. Todo camina normal y estamos también muy bien con respecto al cronograma que se instauró hace algunas semanas que comenzamos a reunirnos. ¿La elección del fiscal es en septiembre? El fiscal Baca el primero de septiembre, el actual fiscal, y nosotros debemos de proponer, de enviar al Congreso Nacional la lista de cinco propuestas, de cinco perfiles, de entre los cuales pueden haber cinco mujeres, y al menos dos mujeres, pueden haber hasta cinco mujeres en esa lista de cinco, lo que no puede haber es cinco hombres. Sí. Lo más que puede haber son tres hombres en esa lista. Bueno, yo sé que los tres son personas importantes para la sociedad, para sus instituciones, y que no rehúyen al debate, y hoy no será la excepción. Hay un puntito que a mí me llama la atención y con traerlo al tapete de la discusión no estoy restando méritos en lo absoluto a nadie, ni poniendo a discusión la ética, la moral absolutamente de nadie. Eso es lo que me llama la atención. Cuando la junta nominadora, un mes antes, y quizá más, ya todo mundo manejaba en Honduras, que Rebeca Raquel sería la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y yo aún hoy no entiendo, como es que ya sabíamos. No entiendo, no entiendo. Y a mí me decían, ya verás, ya verás, y vos como sabés, no sos de la junta nominadora, no sos diputado, no sos político, como es que sabés que Rebeca Raquel va a ser la presidenta de la Corte Suprema, si ni siquiera la junta nominadora ha elaborado la lista. Ya verás, ya verás, y estuve o he estado digiriendo ese ya verás que todavía no se me disipa en los últimos meses. Ya verás, ya verás. Hombre, y así fue creciendo el número de voces. No, don Renato, algunos me dicen don Renato, otros, Renato. Tenían razón. Después de culminado todo el proceso, Rebeca Raquel Obando no solo fue electa en el Congreso como magistrada de la Corte Suprema, sino que fue electa presidenta. O sea, que aquellos que con un mes de anticipación, y quizá más les digo, me dijeron, me advirtieron, que todo está cocinado. Tenían razón y no sé cómo, cómo se dieron cuenta. Entonces, vamos a ver, a dónde quiero llegar. Y yo no estoy poniendo aquí en demérito el nombramiento de la señora magistrada presidenta de la Corte Suprema. Solo estoy diciendo cómo funcionan los procesos y por qué los procesos van perdiendo credibilidad entre los hondureños. ¿Cómo es que alguien sabía? ¿Cómo es que muchos sabían que Rebeca Raquel iba a ser la presidenta de la Corte? Si ni siquiera había elaborado la lista de la Junta Nominadora. Mucho menos se había producido el debate y elección en el Congreso. ¿Qué pasa ahora? Las mismas voces que me advirtieron eso, me están diciendo, ya verás. Ya verás, ya volvés con el mismo canto, ya verás. Ahora es que Sarai Serna, la Secretaría del Trabajo, y ni siquiera sabemos si será parte de la selección que haga la Junta Proponente para ser enviada al Congreso Nacional. Ni siquiera eso sabemos. Pero ya las mismas voces de la vez pasada ya andan con la misma cantaleta. Ya verás. Y tú como sabes, le digo ayer a alguien, cuando nos dimos cuenta que ella se autopostulaba. Ya verás. Pues ese ya verás, lo vamos a analizar hoy. Y lo vamos a analizar con la confianza y el respeto que nos merecen nuestros tres invitados. Julio Raudales, José Ramón Ávila y Odir Fernández. Creo que el único que no ha estado en Frente a Frente es el abogado Ávila. ¿Verdad que no? Así es. Es la primera vez, ¿verdad? Es la primera vez. Ya, Odir Fernández de su casa. Julio, esta es su casa. Así que también usted sienta en su casa. Lo vamos a analizar con respeto. Porque como no estamos poniendo en entredicho ni hablando mal de nadie, sino preguntándonos por qué suceden estas cosas, porque al final lo que nos importa es que estas instituciones recuperen la credibilidad entre los hondureños, no está de más preguntarnos esas expresiones del ¿ya verás quién va a ser la fiscal general? Y bueno, vamos a iniciar con Lucecita Madrid que nos tiene el título del programa hoy aquí en Frente a Frente. Buenos días, Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato. Panelistas, televidentes, compartimos con ustedes el tema del día. El asunto con estos procesos de elección bajo el esquema de las juntas es que varias semanas antes de que el Congreso decida, ya se sabe quiénes serán los electos. Comparta su opinión. Recuerde nuestro número de WhatsApp, 97736065 y también a través de redes sociales, arroba frenteafrenteHN. Recuerde que también puede ver el programa a través de TVC Play y está siendo transmitido en vivo en este momento a través de nuestro Facebook Frente a Frente. Bueno, me voy con este. Ya verás a la pausa comercial. Enseguida el debate. Hoy en tu nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo. La prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Son 26 autopostulantes que optan al cargo de fiscal general y adjunto en Honduras. Ahí está el principal titular de tu nota a esta hora. Son 26 autopostulantes que optan al cargo de fiscal general y adjunto en Honduras. Otro titular, Luis Santos se postula a fiscal general ante la junta proponente. Ya este titular queda defasado porque fue redactado. Me imagino que como a las 5 o 6 de la tarde de ayer. Más de 5 mil 800 casos de dengue reporta la Secretaría de Salud en Honduras. Aunque le parezca triado, es muy bueno que los medios sigamos insistiendo con esto del dengue porque algunos piensan que ya después de haber sobrevivido la pandemia de la COVID, ya ninguna pandemia nos va a quitar la vida. Y cuidadito, si hay enfermedad peligrosa es el dengue. Si hay mosquito transmisor peligrosísimo que no lo hemos eliminado, el Aedes aegypti, miren, por favor, no nos fiemos, no nos fiemos creyendo que si no nos morimos con la COVID-19, ya nada nos va a poder matar. El dengue está ahí, mientras el mosquito esté ahí. Y si reproduzca, porque le facilitamos nosotros su reproducción al no tapar los sitios donde almacenamos agua limpia, estamos expuestos a que nos pique y a que nos complique la salud. Así que los invito a que se interesen por esta noticia que está en tunota.com El tema del día. El asunto con estos procesos de elección bajo el esquema de las juntas es que varias semanas antes de que el Congreso decida, ya se sabe quiénes serán los electos. Nuestros tres invitados de hoy se rieron cuando Lucecita le dio la pregunta, pero no queda de otra, Odierno, no queda de otra, José Ramón y Julio, que entrarle a esto y debatirlo, entrarle a esto y debatirlo, Julio. Total. A ver, es muy bueno, Renato, es muy positivo que recordemos que hay una historia en Honduras. Sí. Y que la historia ha sido nefasta, siempre. Yo lo sostengo y lo he sostenido. Lamentablemente somos un país que ha sido históricamente cooptado por grupos de poder, por grupos de presión, por políticos, íteres de esos grupos. Y nuestro deber como profesionales responsables, como personas comprometidas con el desarrollo de la sociedad, del país, es revertir esa situación. Y yo creo que aquí habemos tres personas que hemos reiterado ese compromiso y que justamente cuando a mí los rectores de las universidades privadas en asamblea me propusieron integrarme a esta junta, yo les acepté porque pensé, Renato, que si tanto critico, si tanto hablo de esa cooptación y me dan la oportunidad de hacer algo para que esto se revierta, lo voy a hacer. Y estoy acá con la voluntad firme y continuada, como decía Justiniano, de hacer que esto cambie, que este proceso se revierta. Yo creo que el proceso de la junta nominadora fue positivo, fue un adelanto, fue un avance, quizás no fue todo lo que hubiéramos querido nosotros que fuese, pero lo importante, Renato, es caminar, caminar rápido, avanzar en el país y revertir esos procesos nefastos que nos han traído hasta esta situación que tenemos ahora. Ya verás, ya verás, ya le pregunté a Renato cuánto quiere perder. Odir. Yo creo que las dudas son válidas en todos estos procesos que realmente han decepcionado muchas veces al pueblo hondureño. Evidentemente la duda es válida también en este proceso, la desconfianza también es válida en este proceso. Claro está que van a salir 5 de esos 26, o sea, no podemos negarlo, o sea, eso es innegable. Y esperemos que no ocurra lo que la vez pasado ocurrió, que enviaron 5 y no salió ninguno de los 5. Ya eso sería un avance. O sea, sí, o sea, ya sea otra cosa. Se envió una lista de 5, la junta proponente trabajó, se burlaron de la junta proponente y nombraron un sexto que no participó dentro del proceso. La duda está, pero la confianza debe estar también de que nos vamos a pegar a los lineamientos. O sea, ya tenemos un protocolo, ya tenemos una matriz de evaluación, ya tenemos la ley, tenemos la constitución y no tenemos para dónde irnos. Esa es la confianza. Ojo, como junta proponente creo que no respondemos por lo que haga el Congreso. Porque el trabajo va a ser dentro de la junta proponente, pero lo que haga el Congreso y los arreglos que normalmente se dan dentro del Congreso ya no forma parte del trabajo que nosotros realizamos. Y no es que no le tengo respeto a mis panelistas ni le tengo respeto al programa, pero ya verás, tampoco es una campaña contra la abogada Sarai Serna, secretaria del Trabajo, porque se pudiera interpretar así, que ya comenzamos a presionar. ¿Quién va a presionar a Odir Fernández? ¿Quién va a presionar a Julio Raudales? ¿Quién va a presionar a José Ramón Ávila? Y hay otros integrantes, Wagner, Vallecillo, magistrado de la Corte Suprema, que está en esta junta proponente. Y me resta Alejandro Hernández, la magistrada presidenta, la Comisionada Nacional de Derechos Humanos. No, no, no se trata de estar aquí presionando. Solo les estoy contando la historia de lo que a mí me ocurrió con la elección de la junta nominadora, que me dijeron con más de un mes de anticipación que Raquel Obando sería magistrada y que sería la presidenta y ahora me están diciendo, mira, la secretaria del Trabajo, esa va a ser la fiscal general, dice, porque tiene una relación muy cercana con la presidenta y eso ya está decidido. De ahí la frase, ya verás, ya verás, pero aquí Julio se ha atrevido y me dice, apostemos, Renato, y no es que Julio me está diciendo que no va a ir. No, no estoy diciendo que no va a ser ella, claro. Correcto. Estoy diciendo que vamos a evaluar objetiva y transparente. Y así lo entendí, y así lo entendí. Aquí nadie de los 26 está descartado. Nadie de los 26 está descartado. Solo que me imagino que ellos van a elaborar una lista de cinco entre los que más se acerquen a los requisitos que ya establece la ley. No, que quede claro eso. Ni yo estoy presionando para que se margine a la secretaria del Trabajo, ni ellos harán caso de las presiones, ni descartan absolutamente a nadie de los 26 autopostulantes. Solo estoy diciendo cómo han funcionado las cosas en Honduras, que nos desagrada y que, bueno, aquí están los... El primer filtro que son los miembros de la Junta proponente y que yo los desafío a que me digan por qué la gente anda cantando los nombres de quienes serán electos magistrados de la Corte Suprema y fiscal general con anticipación. Y en el caso ya de la Corte Suprema, tuvieron la razón. Y uno dice, tendrá la razón esta gente también en este proceso. Y qué mejor que ustedes para responder a eso. Pero fíjense que hay un tema también. Nosotros ayer a las 12 de la noche estuvimos parados en la entrada esperando que llegaran postulantes. Se mencionaba que determinadas personas iban a llegar y someterse a este proceso. Hay nombres que no están en esa lista porque no se postularon. Correcto. Y que todo mundo a pie juntillas decía que participaran... Estábamos esperando nosotros. Sí o sí. De hecho, como juntas estábamos apostando. ¿A qué hora viene Pulanita o Pulanito? Y decían, y faltan tres minutos. Y allá viene una moto y viene un carro y estábamos viendo nosotros la entrada. Y efectivamente llegaron otras personas, pero no los que se mencionaban. Porque no podemos negar, hay personas que aspiraban, pero que tuvieron miedo de someterse al proceso por la Junta. Porque saben de que no tienen un compadrazgo, una afinidad con la Junta y no se presentaron. Hay varias de esas personas que eran fijas candidatas porque dentro de los partidos políticos se estaban mencionando, pero no aparecen ahí. Y también hago una analogía porque fue un trabajo también de la Junta Nominadora. Se mencionaba que determinadas personas iban a ser magistrados y no llegaron. No fueron. Mire, la Junta Nominadora dio sorpresas cuando empezó a hacer pruebas socioeconómicas, psicológicas y se fueron varios con la prueba de conocimiento, varios se fueron. Entonces también se verán sorpresas. Entonces yo le digo, ya verá sorpresas. También. O sea, de manera que nos vamos a pegar a los lineamientos constitucionales, legales y los que hemos trabajado. Bueno, eso es lo que aspiramos. Porque hay que reconocer también que estos procesos para la Fiscalía y para la Corte Suprema han perdido credibilidad o confianza en la gente justamente por esto que estamos analizando en este momento, abogado Ávila. Sí, gracias Renato. El doctor Rodales decía que tenemos una historia en el país. Ninguna de las elecciones del fiscal general y fiscal adjunto ha sido desprovista de esa politización y de esas influencias que de las fuerzas, diferentes fuerzas políticas han existido. De hecho, ustedes recordarán que en algunos procesos electorales se decía que muchos de esos aspirantes presidenciales no era siquiera por ser presidente de la República, sino por tener el control en la Corte Suprema de Justicia. según todas las instancias. Y eso realmente refleja una historia contraria a lo que toda la población espera. Otro aspecto que me parece sumamente importante de señalar y que es hasta irresponsable de nuestros políticos es dar declaraciones abiertas ante el público de que estos son procesos negociados. Eso resta confianza en la ciudadanía, resta la voluntad de buenas y buenos profesionales de postularse a estos cargos y obviamente va en demérito de todo este proceso que debería ser limpio, transparente, alejado de toda injerencia. Sin embargo, hay que luchar con esta realidad que tiene el país y más ahora donde nuestro sistema de justicia está tan resquebrajado, donde nuestro sistema de justicia demanda de manera inmediata de una intervención patriótica y es lo que justamente en representación del sector que nos ha electo, de los diferentes sectores que nos han electo, estamos haciendo en esta Junta Proponente. Cabe decir, Renato, que hacemos ese llamado al Congreso Nacional para que también actúe en consonancia con las necesidades del país, actúe en base a derecho y actúe en función de lo que requiere este órgano tan importante. Decía un amigo, Juan López del Bajo Aguán, decía, hemos tenido un Ministerio Público insensible, inerte, en contra de la verdad y eso tiene que cambiar en el país. Y una pequeña agotación, porque todos y todas estamos satisfechos de haber tenido estos 25 postulados el día de ayer. Como usted decía, por la mañana ni siquiera teníamos un número... Uno teníamos. Estábamos más bien dentro de la Junta considerando qué escenarios teníamos en caso de que no llegasen ni siquiera a los 5 que teníamos que enviar al Congreso. Ya habíamos planteado, bueno, nos reuniremos, haremos una extensión del plazo. Pero afortunadamente fue superándose eso hasta unos minutos antes de las 12 de la noche cuando teníamos 26 postulantes. Superamos el número del año anterior, pero con una diferencia. El año anterior hubieron realmente... Me compartía el secretario técnico de la Junta de Selección, Gustavo Solorzano, un informe que hay donde realmente el proceso pasado hubieron 28 postulaciones, 22 autopropuestas y 6 que fueron postuladas por organizaciones. De esas, obviamente, al momento de depurar únicamente quedaron 25 porque 3 de ellas no reunían los requisitos. Pero es un éxito tener este número profesionales que por el listado y porque son muy conocidos hemos podido ver que tienen cualidades, pero que, bueno, será esta Junta quien es llamada a hacer un buen papel, a marcar la diferencia de procesos anteriores. Creo que esta Junta proponente tenemos una responsabilidad histórica que debemos honrar con quienes nos han propuesto para este digno cargo, pero sobre todo para con el país y para con esa ciudadanía que realmente resiente el hecho de que nuestra justicia solo muerde a los descalzos, que es influenciada por sectores que definitivamente no quieren nada bueno para el país. Al menos en dos de ustedes he escuchado esta mañana la expresión les vamos a dar sorpresas. ¿A qué sorpresas se refieren, Julio? Me refiero justamente a que estamos comprometidos como equipo y lo hemos hablado internamente a hacer que esta historia, repito, nefasta que ha tenido el país de elecciones. Y es muy evidente, Renato. Yo, si mal no recuerdo, por ejemplo, fíjate, la Constitución es muy clara. Dice en el artículo 233 que el fiscal debe ser una persona que por lo menos, que tenga por lo menos 10 años de experiencia en el tema penal, debe ser un penalista. Y hemos tenido, yo creo que a lo largo de la historia no sé cuántos fiscales han habido desde el 94 para acá, pero que yo sepa solo ha habido un penalista ahí. Porque la mayoría de esos fiscales han sido elegidos con criterio político por su cercanía al poder y no por esos cuatro elementos que nosotros ya estudiamos y definimos, Renato, en el perfil ideal. Que son, el primero debe ser una persona buena, debe ser una persona intachable, con una solvencia ética, moral, que no discuta nadie. Eso es lo primero. Y yo soy ordinal en esto. Se puede ser muy buen abogado, el mejor abogado de Honduras, pero si no tienes ese reconocimiento por tu ética, no te sirve de nada. Los romanos lo decían. El juez, decían los romanos, el pretor, puede ser muy buen abogado, pero sobre todo tiene que ser bueno, tiene que ser una persona buena. Y eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que ser, por supuesto, un gran profesional, una persona con capacidad y los estudios adecuados, y apegados a lo que dice la Constitución, un penalista, fundamentalmente, eso dice la Constitución. Y hemos tenido fiscales que no tienen experiencia, fiscales generales. Entonces, yo quiero hacer un reconocimiento aquí a muchos de los fiscales, ya mencionaste a algunos de ellos, pero yo quiero mencionar, por ejemplo, a gente que formó en el equipo original del abogado del doctor Orellana, por ejemplo, a la abogada Rixi Moncada, a la abogada Reina Rivera Joya, profesionales reconocidísimos, Sandra Ponce, que han sido profesionales reconocidísimos acá. En el equipo técnico de la fiscalía ha habido buenísimas personas, un gran equipo. Es como yo siempre he reconocido, Renato, a la gente del Banco Central de Honduras. Yo me crié con ellos. Yo estudié con muchos de ellos y reconozco que el Banco Central de Honduras en su equipo técnico tiene a los mejores economistas del país. Sin embargo, no siempre los miembros del directorio del banco han sido los mejores. Entonces, pasa lo mismo acá y permitime hacer este símil, ¿verdad? ¿De qué nos sirve que tengas un súper buen equipo ahí en el banco de técnicos calificados formados en el extranjero que hacen bien su trabajo si en el directorio tenés a la hija de un presidente del Congreso que viene saliendo de la carrera de Derecho? Por decir una. Entonces, lo mismo pasa acá. Ahora, si nosotros elegimos si nosotros elegimos un mal fiscal y ahí vengo al tercer criterio del perfil ideal. Ya dije dos. Tiene que ser una persona con solvencia moral. Tiene que ser una persona, un buen abogado, bien formado académicamente, con conocimientos profundos, con experiencia en derecho penal. Tercero, tiene que ser un buen gestor porque el fiscal general no es investigador. Él no es el que investiga. Los que investigan son el equipo, pero sí tiene que hacer que las cosas sucedan. Y eso solo lo hace un buen gestor, una persona que entiende de administración, que entiende de gestión. Ese es el tercer elemento. Y el cuarto es la independencia. Que no responda a presiones de grupos de poder, de grupos políticos y de lo que ha sucedido siempre históricamente en el país. Entonces, si nosotros calificamos a las personas estos 26 perfiles, a estos 26 currículums que vinieron acá a postularse el día de ayer conforme a ese perfil ideal y enviamos a cinco personas que respondan, que se apeguen fundamentalmente a esos cuatro criterios, los diputados no van a tener otro remedio que elegir a uno o a dos de ellos. Claro. Entonces, esa es la idea, Renato. Y en eso es que estamos comprometidos. Y aquí lo hemos hablado muchas veces con José Ramón, con el abogado Odil Fernández y con el resto del equipo de la Junta Proponente. Ahora, y mi pregunta es si el resto está en sintonía con el pensamiento de Julio Raudales. Ahí está el asunto. El resto de miembros de la Junta Proponente está en sintonía con el pensamiento de ustedes que afirman que no puede ser Fiscal General de la República ni adjunto alguien que no tenga el conocimiento y la experiencia al menos de 10 años en materia penal. No debería ser Fiscal General. ¿Están en sintonía el resto de miembros de la Junta Proponente o el resto de la Junta Proponente anda en un barco nadando en un mar político sectario y partidista? Es la pregunta que yo me hago. Y no es que amanecí pesimista y prejuiciado esta mañana. Si es que ustedes saben la historia del país en estas elecciones. Si cuántas veces ustedes nos fueron invitados para debatir justamente esta temática. Entonces, yo asumo que si todos piensan como ellos que nadie que no tenga experiencia en materia penal sueñe que va a ser Fiscal de la República. Pero el mismo sueño de ellos o el mismo criterio y convencimiento que tienen ellos lo tienen el resto o el resto anda aliado con los intereses de las cúpulas de los tres partidos políticos mayoritarios del país. Bueno, la pregunta se la hago a Odir Fernández y se la hago también a José Ramón Ávila solo que la respuesta la tendremos inmediatamente después de la pausa comercial. Zabanco Atlántida ahorra tu décimo cuarto y tú puedes ser el ganador de una casa de dos millones de lempiras. redes sociales es presentado por Óptica La Curazao Blacatón los mejores precios en el Black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes seis meses de financiamiento gratis. Gracias por compartir su opinión con nosotros a través de redes sociales en Twitter arroba frente a frente HN la población hondureña merece respeto es urgente un cambio en el ministerio público entre las personas proponentes existen profesionales con capacidad y ética comprometidos con Honduras así como la junta proponente que participa en un proceso hasta el momento transparente José Bermúdez comparte la elección ahora es más transparente y transmite confianza al pueblo sabemos que no existirá ningún tipo de imposición ni injerencia de los mismos de siempre Jennifer Murillo comparte buenos días claro tiempo atrás ya se sabía quiénes eran electos colocados en el cargo bajo ilegalidades y corrupción con la actual administración se busca un fiscal que sí represente al pueblo y que la justicia sea pareja para todos Jorge comparte recordemos que hace siete años el peor fiscal de la historia de Honduras es reelecto por encima de la ley aún sin estar en la lista yo no olvido Marco Matamoros comparten estos procesos son una burla y falta de respeto para los miembros de la junta proponente del pueblo y postulante sean serios hasta cuando el compadrasgo político deberá ser Honduras primero basta ya continúe compartiendo sus mensajes a través de arroba frente a frente HN redes sociales fue presentado por óptica la curazao blacatón los mejores precios en el black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes seis meses de financiamiento gratis Odir Odir discrepa con Julio en base a lo que dice la ley porque la ley dice al menos diez años de experiencia en esta profesión de abogados o o con amplio conocimiento penal pero que que sea Odir el que el que responda a a estas preguntas y comentarios que están haciendo los panelistas en frente a frente el artículo 233 párrafo segundo de la constitución de la república menciona que para ser fiscal general de la república y fiscal general adjunto se requiere los requisitos siguientes ser hondureño o hondureña por nacimiento ser ciudadano o ciudadana en el goce de sus derechos abogado o abogada debidamente colegiado con experiencia profesional distinguida mayor de diez años o haberse desempeñado como juez en el área penal por lo menos diez años mayor de cuarenta años de conducta y solvencia moral debidamente comprobada es importante establecer que si bien es cierto es necesario que el próximo fiscal general y fiscal general adjunto tengan conocimientos en temas penales no es determinante en base a lo que establece el párrafo segundo de la constitución porque debe de ser un abogado un profesional o un abogado con diez años de experiencia o habiéndose desempeñado como juez que sea con orientación estrictamente penal bueno te voy a decir una cosa como no es la biblia puedo criticarla sin que nadie me vaya a tirar naranjas es que ahí a mi me parece que la norma constituyente que yo acepto lo que lo que dice no discrepo con él en ese sentido a ver si estás hablando de experiencia de diez años de abogado y también le estás pidiendo o o es una interjección como dice la teoría de conjuntos o el juez por diez años ya eso es un abogado con diez años de experiencia entonces ahí suena como un pleonasmo como una repetición pero yo lo que si de verdad critico de la historia del ministerio público que todos sabemos que no ha dado los resultados que la sociedad espera ese es un punto que hay que tenerlo en consideración por más que se ha invertido del ministerio público yo soy testigo tengo muchísimas amigas y amigos fiscales durante todos estos más de treinta años que tengo o treinta años que tiene ya casi el ministerio público he cultivado muy buenas amistades ahí dentro y son gente bien formada pero no ha funcionado lamentablemente el problema es lo de arriba Renato doctor Fernández y doctor Ávila el problema es que se elige abogados porque nunca ha habido una abogada ahí ni como fiscal general ni como fiscal general adjunto se eligen abogados por el apego que puedan tener a quien esté en el poder en ese momento y eso se ha repetido invariablemente desde el primero hasta el último todos han sido elegidos en base al partido que está gobernando en ese momento sin excepción sin excepción todos si el presidente es liberal entonces el fiscal general es liberal si el presidente es nacionalista al momento de la elección el fiscal general es nacionalista y el fiscal adjunto del partido alternativo hasta ahora esa ha sido la historia Renato y eso es lo que el pueblo hondureño está reclamando que cambie que no necesariamente sea así que sean las personas que repito puedan coincidir con el perfil ideal que hemos decidido o hemos definido en este proceso el hecho que la ley el hecho que la ley establece que aún sin experiencia penal aún sin experiencia penal alguien puede ser electo fiscal general y ustedes enviarlo en esa lista de cinco hay muchos abogados que son brillantes en todas las áreas de las ciencias jurídicas pero que dicen desde pequeñitos voy a estudiar para abogado pero a mí eso de penal no me gusta y brillan y brillan como abogados pero sin tener la experiencia el bagaje el conocimiento la expertiz en materia penal y aquí la ley le permite a cualquiera que no tenga expertiz en materia penal optar y ser electo fiscal general de hecho solo quiero hacer un agregado y perdón el mejor fiscal general que ha estado en el ministerio público lo que menos sabía era penal el primer fiscal general su expertiz era estrictamente en derecho administrativo y ha dejado teorías en temas de derecho administrativo pero se dejó rodear de muy buenos penalistas tuvo un buen director de fiscales preparó a toda su gente y eso no es un indicativo de que porque sea no era penalista no iba a haber un buen ministerio público al contrario más bien ha sido el ministerio público que más se destacó ¿y usted qué piensa abogado Avila? yo Renato igualmente con respeto pero también discrepo un poco con lo que plantea el abogado DIR porque creo que las leyes las debemos ir adaptando al contexto y a la necesidad que nuestros países tienen no podemos administrar algo que no conocemos no podemos dirigir algo sobre el cual no tenemos expertise porque entonces vamos a tener un buen administrador pero que no necesariamente tenga conocimiento de todos los procedimientos fíjese que el la esta barra de abogados que aprovecho para agradecer a la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas por todo ese apoyo que ha dado a la junta proponente menciona algunas características y entre ellas es que debe ser un abogado penalista debe tener conocimiento en materia penal pero también algo que decía el doctor Raudales debe tener un criterio y una una idoneidad gerencial de dirigir la organización porque como bien lo decía no es él el que va a ejercer la acción penal como tal pero él va a dirigir y tiene que conocer sobre el tema si no conoce obviamente le podrán estar como dicen coloquialmente dando atol con el dedo y esa situación es funesta en un país donde la impunidad donde la corrupción donde las acciones de estos grupos de poder manejan y manipulan y aquí es una me retraigo a la consulta que nos hacía nosotros como junta proponente estamos comprometidos y tenemos el mismo sentir tenemos el mismo pensar bueno deberíamos ante la necesidad de la nación deberíamos estar en sintonía deberíamos coincidir en que lo que necesitamos aquí es personas además de las capacidades técnicas personas íntegras personas con esa capacidad ética y moral y con una trayectoria que obviamente irradie y recupere esa confianza que ya perdió la población hondureña miren yo yo creo estar hablando por buena parte de la población porque hay gente que discrepa con uno y en tantos años de moderar estos programas y de hacer periodismo estoy convencido que lo que Honduras aspira es a un fiscal general hombre o mujer a un fiscal general adjunto hombre o mujer que no vaya a defender intereses partidarios que no vaya a defender a grupos económicos quiere a un hombre y una mujer en la fiscalía general que llegue a representar defender y proteger los intereses generales de la sociedad eso es lo que aspiramos por eso les digo creo hablar a nombre de buena parte de la población si porque hay un sector aquí que mira esas instituciones como un botín llegó mi momento para proteger mis intereses políticos para proteger mis intereses económicos claro que hay un segmento de la población que así piensa pero ese no fue el espíritu cuando se creó el ministerio público ministerio público fue creado para representar defender y proteger los intereses generales de la sociedad o sea que tan difícil es para un miembro de la junta proponente grabarse esta expresión que tan difícil es para un miembro de la junta proponente interpretar que ahí no queremos en la fiscalía general o adjunta a un aliado político partidario de nadie que tan difícil es explorar es investigar y determinar que ahí lo que queremos justamente es lo que dice la misma ley del ministerio público esa es la sorpresa que yo quisiera que nos dieran que rompan todos los moldes históricos en la elección del fiscal general y nos den esa gran sorpresa que alguien puede ser fiscal general en Honduras sin padrinazgo político y que además pero es que hay que respetar esto verdad que fue propuesto entre los cinco porque demostró que reunía todos los requisitos que dice la ley que eso es básico respetar eso que dice la ley pero sobre todo saber que no va a defender intereses de este diputado de este partido de este presidente de esta presidenta de este grupo económico vamos Julio esa es la sorpresa que uno como pueblo quiere y esa es la sorpresa que estamos nosotros decididos firmemente a dar Renato que este asunto vaya cambiando y que vaya cambiando que comience por acá que este sea un buen principio pero que vaya cambiando en toda la institucionalidad del país porque lamentablemente una de las explicaciones y a nivel mundial lo dicen todos los estudios de la problemática en Honduras está justamente ahí en el hecho de que tenemos organizaciones que no responden a las demandas de la ciudadanía porque están cooptadas políticamente entonces yo creo que no hay que perderse en el tema de los requisitos porque al final los requisitos siempre son vulnerados se pueden cumplir o no cumplir de hecho no se han cumplido muchas veces como bien decía el doctor Odir Fernández la última elección fue una burla absoluta creo que con eso que vivimos los hondureños todos los que estamos aquí lo vivimos en el año 2018 cualquiera hasta hubiera querido irse de Honduras hombre imagínate que el trabajo este trabajo que nosotros ayer nos desvelamos ya nos estábamos muriendo todos este estudiar este pasar pendiente de todo este asunto y que al final te salgan con que de los cinco miembros que mandan no eligen a ninguno sino que eligen al que el presidente se le antojó y le dio la gana al bendecido por el presidente de la república en aquel momento es una cosa vergonzosa para cualquier país que dice que es un país serio entonces eso tenemos que cambiarlo y por eso es que como profesional como profesor universitario que soy y que he sido durante más de 20 años cada vez que yo tengo la posibilidad de estar en un equipo como este mi decisión es tratar de cambiar ese elemento y me ha tocado vivir muchas frustraciones recuerdo en el año 2005 que teníamos un ejercicio con el banco mundial donde nos iba a dar 60 millones de dólares el banco hoy bien Renato un préstamo no era ningún regalo pero que estábamos aplicando un préstamo con el banco mundial y que la única condición el trigger que llaman los del banco mundial el gatillante para que nos dieran esos 60 millones de dólares era que cambiáramos la ley de servicio civil y la hiciéramos independiente y sabes que me dijeron en el año 2005 sabes que me dijeron los ministros en aquel momento yo era un técnico y andaba tratando de conseguir la voluntad de ellos para que mandáramos al congreso esa ley para que nos dieran los 60 millones del banco mundial me decían los ministros en aquel momento no hombre si lo único que tiene un político para darle a sus activistas es una chamba como vas a pedir que cambiamos la ley de servicio civil en este país entonces tenemos que acabar ya con este tipo de frustraciones Renato y lo hablo para el banco central para el gobierno central todos los ministerios para la fiscalía para la corte suprema de justicia ojalá que todos las personas que lograran guiar los destinos públicos del país emergiesen de sus propias instituciones haciendo carrera haciendo escalafón como sucede en las fuerzas armadas por ejemplo nadie podría pensar aquí que un jefe del estado mayor conjunto es una persona que no fue teniente o subteniente entonces si no avanzamos hacia eso el país no va a prosperar y es importante que lo entendamos entonces yo estoy acá en este equipo en esta ocasión por que ese cambio se den al ministerio público pero debería de darse debería de impregnarse en todo el país para que el país comience a cambiar la historia cambia Renato es cierto yo por eso no soy marxista fíjate porque los marxistas son historicistas fundamentalmente Marx pensaba que la historia ya estaba escrita y que iba caminando hacia un final comunista feliz nosotros yo en lo personal no creo en eso creo que la historia puede cambiar y han habido ejemplos importantes de países que tenían una historia nefasta y que han hecho que su historia cambie Corea y una gran cantidad de países han hecho han logrado con ciudadanía activa y con procesos verdaderamente revolucionarios que la historia cambie Renato hay tres elementos importantes para que este proceso sea diferente a los anteriores primero y que lo recomienda también muchos analistas primero la transparencia que la población sepa realmente que estas personas que estamos en la junta proponente que es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y esa transparencia es ponernos al trasluz de todos los ciudadanos que esperan un cambio en el ministerio público número dos la publicidad no ha tenido mayor publicidad de este proceso hay que hay que reconocerlo la publicidad ha sido y justamente por esa desconfianza que hay en el mismo ya le voy a explicar pero otro elemento otro elemento fundamental y que no puedo dejar pasar es la participación ciudadana un proceso sin participación ciudadana no va a garantizar que sea un proceso con inclusión de género de todos aquellos grupos que son excluidos mire esa es una lucha como las mujeres deben reclaman ese derecho de ser partícipes y obviamente ahí al menos de esos cinco que enviemos al Congreso Nacional al menos dos deben ser mujeres proponíamos tres queríamos que por lo menos tres fuesen mujeres no se pudo pero entonces por qué es importante la participación ciudadana porque ustedes nos están viendo a estos siete miembros que hay en la Junta Proponente y nosotros podemos estar ahí por recibir podría ser una motivación el recibir los halagos de esa clase política por recibir reconocimiento pero no estamos ahí por eso en el caso de los las organizaciones de sociedad civil han dado un mandato claro de venir a este espacio colegiado a plantear las necesidades del país y las necesidades que la población tanto añora y ese es el compromiso que reiteramos yo yo no he perdido la confianza en Odir Fernández que esté o no esté en el CNA yo no la he perdido creo en Odir Fernández como todo ser humano tiene que trabajar y si está cerca del poder político en este momento por cuestiones de trabajo yo el espíritu que Odir ha venido a exponer desde hace décadas aquí en frente a frente estoy convencido que lo tiene que no se ha desprendido de él ese posicionamiento crítico constructivo de fortalecimiento de las instituciones y de la democracia estoy convencido que lo mantiene por eso creo por eso creo que va a ser una voz reflexiva que rompa el molde en esa junta proponente igual lo pienso de Julio Raudales igual lo pienso de José Ramón Ávila si me preocupan los magistrados que están ahí en la junta proponente si los magistrados que están en la junta proponente están comprometidos con un futuro diferente de Honduras ni Raquel Obando ni Wagner Vallecío van a establecer puntos de selección simplemente por intereses partidarios o de casicazgos políticos amigos de ellos yo si lo digo con toda franqueza lo digo con toda franqueza si ellos van con luz con lineamiento con indoctrinamiento o adoctrinamiento de sus partidos o de sus casicazgos no nos harán un favor en esta elección la comisionada nacional de derechos humanos ya sabemos fue electa en el congreso pasado su filiación es nacionalista pero uno lo que aspira de ella es que se supedite a la ley se supedite a la ley así es todos va todos navegan en ese mismo barco de compromiso con la patria en esa junta proponente o algunos navegan descaradamente exhibiendo la bandera de su partido o o el número de calzado de sus padrinos políticos para que estén ahí me disculpas pero yo siento que así está pensando la gente ya nos hartamos fíjate que inclusive la falta de publicidad es porque hasta los mismos medios hemos perdido la confianza es el primer programa que yo hago de la junta proponente no porque no confía en ustedes sino porque me desanima me he vuelto un poco escéptico de ver como se manipula todo por los grandes intereses en Honduras de acuerdo yo estoy completamente de acuerdo de hecho cuando yo acepté esta postulación esta nominación muchas personas me dijeron a que te estás metiendo y vas a salir manchado pero Julio mencionaba algo mire desde nuestras casas en nuestras oficinas no vamos a hacer mucho solo dentro de los lugares podemos generar los cambios las convicciones y los principios perduran realmente nosotros tenemos un compromiso ante la sociedad hondureña o sea de nosotros depende la justicia del país en materia de persecución penal hasta el 2028 créalo que yo no tengo el deseo que me estén recordando así como recordamos lo que ocurrió en el 2018 tampoco ando buscando un reconocimiento pero si hacer algo por nuestro país generar esa incidencia ese cambio hasta el momento los siete que hemos estado trabajando nos hemos apegado a lo que establece la ley o sea yo puedo decir y aquí lo pueden confirmar mis compañeros hemos creado protocolos reglamentos apegados a la ley ha existido desacuerdos válidos pero ha existido las fundamentaciones también y creo que eso debe de perdurar no hasta el momento y debo de ser bastante franco yo no he recibido ninguna llamada yo por eso me río cuando usted dice ya verán pero a todo mundo le hablan menos a mí digo yo porque a mí no me hablan entonces tengo la seguridad que a José Ramón tampoco le han hablado a Julio tampoco le han hablado o sea no a mí nadie me ha hablado y no me ha dicho tal candidato a mí me decían pero es que va a ser tal persona pero ni se ha sometido al proceso y cómo va a llegar a ser tal persona por eso nosotros queremos dejar ese mensaje era abierto el proceso permitimos hoy decimos todos los que están dentro de esa lista pueden llegar a hacerlo o sea cualquiera de los 26 siempre y cuando cumplan los requisitos sea abogado penalista no sea abogado penalista sea lo que sea pero que tenga la experiencia y los requisitos constitucionales tenga la plena seguridad de que las validaciones están mire es un reto profesional que tenemos porque esto pasa yo estoy en el ejercicio privado se me van a cerrar puertas y hago las cosas incorrectas pero más que eso de cerrar las puertas el problema es que vamos a estar recordando día y noche al fiscal general porque por culpa de nosotros y por culpa de intereses políticos y ojo no solamente políticos porque las presiones vienen de otros sectores y usted mencionó económicos y todo es que no solo el sector político hace presión porque no solo el sector político quiere tener un fiscal general sino que también otros sectores incluso mire a veces hasta de sociedad civil uno siente presión porque también no es que hay intereses pero si deseo de mejorar las cosas pero eso realmente no nos va a hacer cambiar las posturas probablemente no vamos a quedar bien con todos pero lo que sí vamos a poder defender es lo que está pegado a la matriz de evaluación esa es una garantía que nosotros podemos dar y que vamos a poder defender el trabajo y somos siete no mira y tú me permites oír que te diga algo porque lo que te voy a decir no es invento mío es lo que uno escucha de diferentes grupos de diferentes estratos sociales más o menos academia y te lo digo como amigo que es lo que tú tienes que que demostrarnos tampoco es presión que se ha dicho del representante de la universidad pública en la junta proponente que el rector quiere reelegirse y que entonces está alineado a los intereses del oficialismo y que fíjate lo que te estoy diciendo y te lo digo con todo el respeto y que en función de esos intereses del rector magnífico hay que seguir la línea oficial en casi todo donde intervenga la universidad nacional autónoma porque solo así tendrá la garantía de que no tendrá opositores para la reelección claro y tú sos el representante de la universidad entonces por si no lo sabías te digo lo que yo escucho y canalizo es importante bueno y aquí está Julio que estuvo 20 años en la universidad no es el congreso el que elige el rector eso era en los tiempos de antes hoy es una junta de dirección universitaria que no tiene relación con el congreso al final de cuentas que el congreso presiona en esa junta pero bueno probablemente y es válido eso que la gente piense esta postura pero al final de cuentas él tendrá que someterse a un proceso si es que piensa hacerlo pero sepa una cosa que yo no voy a responder por las acciones de otro yo represento por los intereses de la universidad o sea los estudiantes los docentes el personal administrativo no es a un rector que yo represento es a la universidad nacional autónoma de honduras y realmente no podemos manchar a la universidad de hecho le voy a decir aquí están mis compañeros la secretaría técnica la ha estado desarrollando la universidad mire la compañera que está o sea ha hecho un trabajo junto con todos los demás Zairita Gallegos no ella está ella está conmigo ella apoya la secretaría técnica porque todos apoyamos la secretaría técnica pero la lleva a la universidad y además es una abogada que yo la conozco porque fue compañera una gran profesional la abogada que es la jefa de relaciones laborales muy buen trabajo y ella de hecho es muy demasiado porque ayer decía no estos documentos no se los vamos a aceptar y devolvía a la gente entonces le decía mire hay que tener cuidado porque la gente se molesta hay que saber explicar entonces eso es un mensaje que la gente no está viviendo el día a día pero la universidad tiene el compromiso histórico de trabajar colegiadamente pero haciendo las cosas correctas dentro de este proceso muy bien ahora miren casos puntuales que pasó con Mario Urquía hasta ayer yo escuchaba que no podía Mario optar a a Fiscalía General y Adjunto porque participó en la Junta Nominadora y yo le dije a un compañero buscame donde se prohíbe eso le digo pero ya me van a explicar ellos escuché ante ayer a Harry Dixon Herrera el diputado escuché a Harry Dixon inclusive contra ustedes porque Harry Dixon cree que le han hecho una mala jugada a todos dice y porque Omar Serna fue Fiscal General y tenía otro cargo y porque fulano de tal dice fue Fiscal General y tenía otro cargo porque dos errores no hacen un acierto ah bueno entonces escuché eso de Harry Dixon y me van a explicar bien también esto ustedes bueno recuerden que Mario Urquía Mario Urquía fue el primero que salió a la palestra pública porque quien lo puso a la palestra pública en este asunto de la Fiscalía General fue el presidente del colegio de abogados Rafael Canales ya todos conocemos a Mario Urquía el estudiante el dirigente universitario de izquierda de la fuerza universitaria revolucionaria al abogado al miembro de la junta nominadora pero quien lo puso en la palestra pública fue Rafael Canales porque dijo que Mario Urquía era ya el ungido de la élite política liberal y de libre para la Fiscalía General así lo dijo el presidente del colegio de abogados de Honduras bueno pero ahí está entre los 26 Mario tenía el impedimento no me imagino yo que si si está en la lista porque no tenía ese impedimento y así les voy a ir hablando uno por uno no para que ellos me anticipen que piensan de ellos porque hay que ser responsables si yo entiendo el trabajo de ellos a partir de ahora van a estudiar expediente por expediente y solo así seleccionar a los 5 que enviarán allá al Congreso de la República atentos porque viene lo más caliente del tema continuamos con Frente a Frente gracias a Backredomatic inscríbete ahorra y participa Back le damos valor a tus ahorros redes sociales es presentado por Optica la Curacao Blackatón los mejores precios en el Black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes 6 meses de financiamiento gratis gracias por continuar compartiendo con nosotros su opinión a través de nuestro Twitter Matías Rodríguez comparte quien quede como fiscal electo será una persona justa ya que no se pueden seguir con injusticias Oscar Pérez Honduras tierra dura para la legalidad Leonardo Barrientos comparte el fiscal no tiene por qué tener color político o apoyar cierta causa debe ser neutro en asuntos y apoyar siempre al país las elecciones pasadas para elegir al fiscal general solo fueron humo para los postulantes porque ya se sabía quién era el fiscal general de la república mucha injerencia de parte de externos en elección de los fiscales generales en el pasado hoy el pueblo ya despertó y estará muy atento ante esta nueva elección ya que el actual deja mucho por hacer para el nuevo fiscal Sofía Torres no queremos a nadie vinculado al narcotráfico o nos ha dejado esa mancha en nuestro legado Jorge Antunes comparte recuerdo que el actual fiscal general ya se sabía quién era desde meses antes él fue impuesto por los Estados Unidos Sonia comparte la pasada elección fue igual y esta no será diferente aunque hayan abogados capacitados y que reúnan los requisitos no se presentarán porque todo está fríamente calculado por el señor mandraquero en la pasada elección y la mejor calificada fue tomada en consideración Disgrateful comparte nuestra televidente gracias por compartir su opinión continúa haciéndolo a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra whatsapp redes sociales fue presentado por óptica la curazao blacatón los mejores precios en el black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes seis meses de financiamiento gratis con este asunto del tema penal dice el dice el numeral 2 del artículo 1 colaborar y velar por la pronta recta y eficaz administración de justicia especialmente en el ámbito penal llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir a los responsables y requerir ante los tribunales competentes la aplicación de la ley mediante el ejercicio de acción penal pública es el numeral 2 del artículo 1 que el ministerio público es un organismo profesional especializado libre de toda injerencia político sectaria y es que lo dice hasta la misma ley el ministerio público es un organismo profesional especializado libre de toda injerencia política sectaria yo si fuera miembro de la junta proponente yo todo aquel que previa investigación certificación y hasta percepción que llegue ahí con el ánimo de defender intereses políticos yo no lo tomaría en cuenta entre esos cinco es que lo dice la misma ley el ministerio público es un organismo profesional especializado libre de toda injerencia política sectaria independiente funcionalmente de los poderes y entidades del estado que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes ya les leí uno representar defender y proteger los intereses generales de la sociedad colaborar y velar por la pronta recta y eficaz administración de justicia especialmente en el ámbito penal este fue reformado creo no sé si ya está la reforma incluida aquí o no entonces miren todo va a depender de ellos todo va a depender de ellos y de los cuatro restantes si ustedes tienen en sus manos hombre seleccionar a los mejores agente técnica especializada agente que que no ande vinculada o defendiendo intereses políticos en sus manos está enviar una lista de los cinco donde el congreso nacional no tenga más opción que elegir entre los técnicos especializados que ustedes seleccionen está clarito yo no tengo el conocimiento profesional en materia en la materia que maneja Odir ni Julio ni Ávila pero no hay que egresar de una universidad para entender bien cuál fue el espíritu del legislador al crear esa ley del ministerio totalmente claro y el tema de la ciudadanización de los procesos yo sigo pensando que es un adelanto Renato yo escuché en este programa en el proceso anterior de la junta nominadora mucho cuestionamiento a estos procesos porque si bien es cierto no han funcionado si bien es cierto los políticos siempre meten la mano y están ahí partidizando el asunto porque ojo no hay que desdeñar la acción política Togliatti uno de los más grandes politólogos y además políticos de Italia decía que hacer política es trabajar para cambiar el mundo Renato y debemos entender la política así no como la entendemos lamentablemente no como la practican aquí en Honduras totalmente de acuerdo pero te quiero decir la política funciona mucho mejor cuando se ciudadaniza y la política moderna debe ser ciudadanizada por eso a mi me parece que si fue un acierto que en toda la reforma que se hizo en el año 2001 que fue auspiciada por cierto por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que hubo mucho trabajo ahí de la sociedad civil ahí estábamos con José Ramón Ávila yo estaba en el gobierno y José Ramón estaba en Asonou ya en aquel momento estoy hablando de hace 22 años que se hicieron esos cambios ciudadanizar estos procesos si es importante no debemos retroceder en eso debemos empujar y aquí estamos los tres miembros casualmente ciudadanos de esta junta proponente porque los demás los otros cuatro ah bueno falta el abogado Hernández también que es del colegio de abogados hay tres miembros que son institucionales dos de la Corte Suprema de Justicia y uno del comisionado de los derechos humanos que está bien pero entre más ciudadanización haya entre más participación se le dé a la gente a las personas que están ahí sobre todo a aquellos grupos ciudadanos de interés como el colegio como la ciudadanía activa que representa aquí José Ramón Ávila y como la academia más posibilidades hay de que estos procesos sean exitosos Renato entonces empujemos por este lado sigamos trabajando para lograr que a través de una ciudadanía activa las cosas en Honduras puedan ir cambiando y por eso yo insisto mucho en que no solo nos concentremos en el tema del Ministerio Público que es nuestro trabajo actual pero si en todo el resto del trabajo público que tiene que hacerse en el país ok si yo quiero para que esto vaya para que la ciudadanía pueda entender cuáles son los límites que nosotros tendemos en el proceso de evaluación uno de los primeros criterios es la integridad personal y profesional esta matriz establece que son 25 puntos ¿a qué nos referimos con esto? vamos a hablar sobre la buena conducta profesional y personal del postulante que haya cumplido con sus obligaciones patrimoniales que tenga reconocimientos públicos vinculados en su trayectoria profesional que tenga análisis de las repercusiones de sus actuaciones profesionales en el tema gremial se va a analizar el tema de el análisis del objetivo de sus relaciones en el ámbito laboral contractual de cualquier tipo las relaciones familiares no haber sido condenado por temas de violencia doméstica o incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el tema de ética profesional que son 20 puntos el desempeño profesional que no tenga procesos disciplinarios en el colegio de abogados haya sido denunciado la relación profesional con temas incompatibles aquí que es lo que vamos a analizar que no tenga relaciones profesionales con clientes usuarios instituciones o empresas que no presenten objetivos éticos vinculados al tema del narcotráfico al lavado de activos corrupción también que es lo que vamos a evaluar nosotros en esta parte el tema de la ausencia de comportamientos de discursos discriminatorios porque ha ocurrido eso del tema de la lesión a derechos humanos por discriminación la idoneidad y la capacidad técnica que habla de 55 puntos vamos a valorar los méritos académicos profesionales hay un punto importante porque no quiero que quede en el ambiente de que yo creo que los penalistas no son no los penalistas llevan una ventaja ¿por qué? porque dentro de la matriz de evaluación dice que si es penalista y tiene certificados estudios penalistas tendrá una valoración mayor evidentemente o sea vamos a contemplar que sea un abogado o si es penalista evidentemente mucho más pero no vamos a descartar a ningún porque es profesional del derecho todas estas evaluaciones ¿qué indica esto? de que ni Julio ni José Ramón ni los magistrados van a poder salirse de esto ya hay una matriz de evaluación que nos obliga a centrarnos y el que se salga pues ahí va a estar evidente porque esto va a ser público ahora son siete ¿verdad? si no se ponen de acuerdo uno ya con la experiencia acumulada habrán momentos en que eso va a quedar cuatro a tres a mí lo que me preocupa son esos cuatro si andan cuatro navegando con banderas partidarias ahí se arruinó el proceso si andan cuatro obedeciendo intereses políticos estrictamente ahí está ruin el proceso yo por eso insto invito a que en esta ocasión haya más compromiso con la patria que con mis intereses personales yo los invito a todos los que conforman esta junta proponente por una vez hagamos algo diferente en Honduras y enviemos a esos cargos a técnicos especializados claro que reúnan esos requisitos pero a gente convencida de que si seguimos reaccionando actuando desde esos cargos para defender intereses políticos partidarios o de grupos específicos entre ellos los económicos le estamos haciendo un grave daño a Honduras miren como estamos en este momento miren como estamos en este momento entonces yo esperaría esperaría de todos los proponentes esta visión que hoy se está manejando aquí en el programa Frente a Frente que pasó con Mario Urquía no lo rechazaron está en la lista porque al principio se dijo que no podía optar porque participó en la junta nominadora el reglamento Renato de la junta nominadora como la junta proponente expone un periodo de tiempo en el cual no puede un miembro de ambos espacios no puede participar en ningún cargo público pero se refiere al poder ejecutivo al poder no necesariamente al ministerio público que es un ente independiente de cada uno de estos otros poderes entonces Mario y voy a hablar porque usted lo refiere no deberíamos de estar mencionando nombres pero en el caso una persona que ha tenido esa característica puede optar en tanto pues reúna todos los demás requisitos será la junta proponente la que a través de una minuciosa revisión podamos hacer algo no pero que nadie le reclame que usted falló al referirse a este caso ¿sabe por qué? porque la población en Honduras leyó por los medios vio por los medios escuchó por las radios que decían que no se podía que no podía participar porque estuvo en la junta nominadora y ese era el criterio que primaba entonces que yo le pregunte a usted y entonces por qué lo aceptaron ustedes está en obligación de decirle a la gente claro pero la otra cosa Renato es que no se le puede dar el derecho a cualquier profesional para que presente su postulación obviamente por eso este espacio colegiado será el que vamos a analizar a revisar por ejemplo si un diputado quiere postularse puede hacerlo o lo pudo hacer en el momento ¿verdad? porque no a ustedes no iban a rechazar a nadie nosotros no tenemos esa contestación la lista que hoy está publicada son los que se postularon pero eso no indica que son los que cumplen los que se postularon yo creo que esto es bien importante aclararlo y es una de las cosas que he aprendido aquí de mi amigo Odil Fernández porque yo no soy abogado y él sabe por supuesto yo acepto eso yo sabe mucho más derecho que yo entonces y yo lo he andado repitiendo ya que me lo enseñó el artículo 80 de la constitución de la república le garantiza a toda persona el derecho de postularse o sea nosotros no podíamos velarle ese derecho por eso yo creo que y ahí me voy a referir también personalmente me parece que fue un error de parte del diputado Dixon Herrera el habernos culpado a nosotros de su no postulación él tenía todo el derecho a llegar ahí y postularse independientemente de si cumplía con los requisitos o no nosotros no le podemos negar el derecho a nadie de que llegue y ese fue uno de los elementos que discutimos en el interior de la junta y quedamos claros que toda la persona que llegara se le iban a recibir obviamente se hizo una revisión minuciosa de la documentación y se archivó y está en este momento archivada y la vamos a empezar a analizar para ver si cumplen o no con los requisitos donde hay un piso que son los requisitos legales que están acá en la constitución de la república y en la ley ese es el piso Renato el que no cumpla con ese piso va para afuera de entrada nosotros lo vamos a revisar y luego está el techo que es esa matriz que es esos cuatro elementos que mencioné yo al comienzo la bondad o sea la legitimidad ética la profundidad profesional la capacidad gerencial y la independencia esos cuatro elementos son el techo y hacia ahí nos vamos a dirigir una vez que depuremos la lista de los que no llegaron a cumplir el piso entonces por ahí vamos a ir o sea que a Harry nadie le prohibió que fuera a presentar su autopostulación si él no la presentó fue porque no quiso Renato si vos hubieras ido como periodista a presentar tu postulación nosotros no te lo hubiéramos negado porque el artículo 80 de la constitución de la república te lo garantiza y porque se anticipó Harry entonces a decir que ustedes ni siquiera lo iban a tomar en cuenta entre los cinco ya que es diputado y lo que más nos extraña es que siendo abogado conociendo la ley obviamente debió haberse abocado a la misma bueno es que vamos a ver seguramente su conciencia le dijo la ley dice que no puedo yo aspirar a ser fiscal general si soy diputado entonces para qué me voy a ir a proponer a postularme si hace que voy perdido nosotros en el artículo 38 del reglamento de la de la junta proponente trasladamos lo que establece el artículo 20 de la ley del ministerio público en donde dice no podrá ser fiscal general de la república ni fiscal general adjunto los familiares del presidente cuarto grado consanguinidad segundo de afinidad de los demás poderes magistrados y en el inciso B dice los diputados del congreso nacional así lo dice la ley o sea la junta proponente hasta hoy hasta hoy no ha descalificado a nadie porque no hemos revisado los expedientes cuando nosotros vamos a empezar a revisar estos expedientes tenemos cinco días a partir de hoy la próxima semana nosotros estamos sacando el listado de los que cumplen no cumplen los que se mandan a subsanar para que entreguen la documentación en 48 horas y después pasado ese tiempo abrimos el periodo de tachas para que la gente pueda presentar las correspondientes tachas en todo caso Harry fue que leyó bien eso y dijo no me para qué me voy a autoproponer si la ley me lo prohíbe y yo quiero decir algo el abogado es muy destacado fue muy buen fiscal personalmente merece mis respetos yo lo identifico como una persona que hizo una labor importante la junta no tiene nada en contra de él la junta no ha tomado ninguna decisión no hay ninguna resolución que la junta ha adoptado hasta este momento descalificando o aprobando a nadie y contra nadie a nadie a nadie nadie y el argumento de él es que ya hubo en el pasado fiscales generales y adjuntos dicen que si eran diputados entonces también tendríamos que aceptar que elijan a uno que no vaya en la lista porque ya hubo uno que pusieron de fiscal que no iba en la lista o sea repito dos errores no hacen un acierto y tomar ese argumento Renato sería no asumir el reto de que esta junta proponente debe subir el listón de los procesos anteriores si no lo hacemos creo que estaríamos quedando muy mal parados con la ciudadanía que espera que espera de este equipo de siete personas siete representantes lo mejor para Honduras y definitivamente y decirles verdad a esos que en el pasado hicieron las cosas de manera politizada de manera arbitraria decirles no somos los mismos en esta junta proponente debemos de marcar la diferencia y aquí la ciudadanía tiene que exigirnoslo tiene que estar pendiente de nuestro accionar de nuestra apuesta en ese espacio hasta el 31 de julio donde presentaremos al Congreso Nacional esas cinco personas más calificadas con mayores idoneidad ética administrativa técnica para que los del Congreso los diputados del Congreso Nacional definan quienes van a ser las dos personas menos de eso no podemos o no espera la población hondureña de esta junta entonces fue que hizo los cálculos malos Harry Harry si tu objetivo era ser fiscal general de la república entonces no debiste aceptar ahí la la candidatura para diputado así de simple no debiste aceptar la candidatura para diputado y si creías que como Mar Cerna u otra persona fue electo aún teniendo un cargo público bueno iba distorsionando la ley porque la ley es clara que un diputado no puede optar a ser fiscal general así que fue error de cálculo o se fió de un pasado distorsionador donde hubo complicidad de quienes eligieron a ciertas personas que no cumplían con los requisitos así de simple entonces está claro que la culpa no es de ustedes yo lo veo así ya no verlo así es bueno vamos a ir a la pausa comercial y y lo otro ustedes están trabajando para un fiscal general y un adjunto verdad como aquí se habla que va a haber un fiscal general adjunto dos que le pertenece a tal partido no puede ser la ley del ministerio público y solo nos menciona que debe ser un fiscal general y un adjunto esto más que van a extender el periodo del fiscal chinchía hasta diciembre para hacer la reforma respectiva en la legislatura que viene y ahí mismo en enero ratificarla tantas cosas que escucha uno que ustedes igual la escuchan pero yo estoy claro ustedes se rigen por esa ley y están trabajando para un fiscal general y un fiscal adjunto en todo caso es el congreso que va a decidir entre los cinco si amplía la lista de fiscales generales adjunto luego de reformas y recuerde que la ley no tiene efecto retroactivo solo en materia penal cuando beneficia al reo y esto es un tema administrativo puede regir de aquí para allá pero de atrás no y aquí avanzamos con un proceso no hay manera de cambiarlo no hay manera con estos cinco que ustedes envíen si no hay reforma de la ley y no habrá porque además tiene que ser ratificada aunque se reforme la constitución no se puede ya el proceso lo empezamos ya va en camino se convocó bajo un proceso de fiscal general y fiscal general adjunto bueno hoy en tu nota es presentado por Carrión encuentras tu nuevo estilo la prenda perfecta para tu ocasión especial el estilo de todos está en Carrión salud adjudicó mil cuatrocientos cuarenta millones de lempiras para compra de medicamentos informa ministro migrante que cruzan por Honduras aterrado por la inseguridad en el país bueno Juan Orlando Hernández ante juez Kevin Castel este 29 de junio para audiencia de información clasificada matan a tres hombres en frontera de Honduras con Guatemala ahí los dejo para que ustedes entren a tu nota y sigan viendo titulares y si quieren conocer el contenido de los mismos pues darle clip a cada uno de los titulares noticias generales deportivas entretenimiento invitados todos a conocer en tunota punto com uno a uno dice perfil de los postulados a fiscal general y adjunto y solo a un adjunto no a dos adjuntos hoy en tu nota fue presentado por Carrion encuentras tu nuevo estilo la prenda perfecta para tu ocasión especial el estilo de todos está en Carrion el asunto con estos procesos de elección bajo el esquema de las juntas es que varias semanas antes de que el congreso decida ya se sabe quienes serán los electos redes sociales es presentado por óptica la curazao blacatón los mejores precios en el black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes seis meses de financiamiento gratis continuamos con más mensajes Giret Corrales comparte el fiscal que ser electo no debe de tener grupos de poder economistas como siempre ha sucedido en nuestro país ahora será diferente y con transparencia Miguel Paz Barahona comparte siempre ha sido así por eso estamos como estamos Giorgio comparte la elección de quien será el nuevo o la nueva fiscal general será de mucha importancia en la historia de nuestro país porque el actual fiscal que estuvo dos periodos deja muchos casos sin resolver en impunidad y corrupción Elías Zamora comparte obviamente antes se sabía quienes iban a ser electos porque esa persona que se escogía debía proteger intereses de ciertas personas Sofía Yulet comparte buenos días sabemos de que él te venía el fiscal actual tantos casos impunes sin responder debe de haber justicia en nuestro país continúa compartiendo su opinión a través de redes sociales redes sociales fue presentado por óptica la curazao blacatón los mejores precios en el black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes seis meses de financiamiento gratis Dice Jair López Jair Jair en la elección del 2013 la participación fue masiva y el proceso fue enturbiado cuando se incluyó a otros participantes que habían sido excluidos para permitirle a Oscar Chinchía ser fiscal general la pobre participación que se nota en los dos últimos procesos que incluye el de ahora es porque los profesionales calificados no creen en dichos procesos el caso de Ana Pineda terminó por sepultar las aspiraciones de los abogados que tienen muchos méritos pero pocas esperanzas de ser seleccionados no, si estamos claros que todo eso ha debilitado la imagen de estos procesos es un muy inteligente comentario del abogado López Fernando Anduray dice en realidad esta junta puede hacer un excelente trabajo pero al final la lista de 5 siempre va a tener por lo menos uno de libre uno del partido nacional y otro del partido liberal el problema de fondo estará en el congreso nacional yo llamo a los partidos que defendemos el estado de derecho y la democracia a que no le den a Mel el nuevo fiscal no se le debe permitir a Mel cerrar el círculo de poder institucional y político eso sería nefasto y se perdería el estado de derecho yo hoy reclamo de la bancada del partido nacional y las otras bancadas democráticas en el congreso nacional una posición enérgica absoluta e intransigente para que elijan un fiscal general no oficialista no gubernamental deben ponerse de acuerdo elegir un fiscal para que sea lo más independiente posible y estoy claro que no será nacionalista deberá ser partido salvador de honduras o liberal pero no de los que controla Mel Zelaya dice Fernando Anduray vamos a ver Mario Urquía nos envía los miembros titulares y suplentes eso que está remarcado los miembros titulares y suplentes de la junta nominadora no podrán ocupar cargos administrativos o jurisdiccionales en el poder judicial poder legislativo y poder ejecutivo en los dos años siguientes a su participación en la junta contados a partir de la entrega de la nómina de candidatos al Congreso Nacional se excluyen los representantes de la Corte Suprema de Justicia o quienes ya ocupasen cargos en dicho poder al momento de su designación para la junta en cuyo caso no podrán recibir ascensos o promociones en el mismo periodo si, si, no ya esto ya lo explicaron aquí los panelistas que Mario Urquía no tiene ningún impedimento en este aspecto y aunque lo hubiese tenido le habrían aceptado la solicitud su autopostulación ya después ellos tendrían que contrastar su solicitud su aspiración con lo que dice la ley y en función de eso determinar y así los están felicitando aquí que bueno que le permita al pueblo soñar pero el enemigo está por todos lados sepa lo que supe de buena fuente no sé si bueno mejor no sé yo si es verdad de la verdad para postularse Dixon quería el apoyo del gran jefe y tener la garantía le ruego me felicite a sus tres panelistas buenos catrachos no le están echando la culpa a él tampoco si ya dejó bien claro el caso de Harry Dixon aquí los panelistas ya lo dejaron bien claro no podía simplemente es diputado así de simple y porque otros lo hicieron en el pasado ellos dicen no íbamos a cometer otro error nosotros el mismo error no aquí le están es que Harry también dicen que le echa la culpa a Mel la verdad que no los cálculos le fallaron a Harry Dixon todo caso si quería ser fiscal general si primaba ese cargo no debió aceptar la nominación para diputado y y así una cantidad de mensajes que ya no tengo tiempo porque son las 51 buenos días desde la elección de corte suprema de justicia se sabía que Mario Urquía sería fiscal general bueno no no se sabe no se sabe si va a ser fiscal general no se sabe si lo van a incluir entre los cinco la junta proponente para comenzar Rita Núñez se cree podría ser la junta bueno ya estamos entrando en la etapa especulativa la junta no elige nosotros solo proponemos ustedes proponen y vamos a proponer quien va a ser no vamos a proponer a nadie para adjunto ni para la titular no existe eso bueno comentario final brevemente por favor abogado bueno decir Renato que estamos en un momento histórico para el país desde mi participación como representante de la sociedad civil estoy comprometido con el país y con toda esa población que a diario pues reciente de este sistema de justicia y la impunidad tan latente la criminalidad y sin una opción pública efectiva entonces el compromiso con el pueblo hondureño de que vamos a a honrar esa nominación en esta junta proponente y hacer lo mejor ineludiblemente para el país si muchas gracias don José Ramón Ávila don Odir Fernández Renato agradecer el espacio decirle a la ciudadanía que nos vamos a centrar específicamente en lo que establece una matriz de evaluación personalmente y como académico y como representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tomaremos mucho en consideración a aquellas personas que tengan la idoneidad las características y ojo soy director de una maestría por lo tanto a los penalistas vamos en mi valoración subjetiva a contemplar mucho para aumentar esas valoraciones por ese esfuerzo que han tenido para poder estudiar más porque creemos que ese valor agregado le puede generar una incidencia positiva al Ministerio Público vamos a tratar de hacer las cosas correctas y que después de esta justa pues la ciudadanía juzgue nuestro trabajo si es decir ya los panelistas llevan un valor agregado ahí por sobre el resto y ya lo establece la misma ley correcto don Julio Raudales gracias Renato por el espacio también quiero hacer un llamado a la ciudadanía en general hemos tenido presencia de veedores de personas muy comprometidas yo destaco acá la enorme labor del FRENAEL por ejemplo el Frente Nacional para Elecciones Limpias destaco a personas como Gabriela Blen que han estado presentes ahí continuamente a la hija de Fernando García a Jimena García que es una mujer muy empoderada y que ha estado presente ahí con nosotros ayer hasta las 12 puro compromiso eso es lo que a mí me gusta y yo quiero perdón que te interrumpa en honor a no dejar de fuera a nadie la coalición contra la impunidad hay tantas organizaciones ciudadanas que nos han acompañado que estuvieron anoche hasta la medianoche con nosotros ahí y quiero también terminar Renato destacando la labor de nuestro equipo técnico a las abogadas yo tengo tres abogadas de mi universidad que mi universidad me las está prestando para que me asesoren continuamente ahí mujeres muy estudiosas y destaco que son mujeres el abogado Fernández tiene a la secretaria técnica nominada que es una mujer también con mucho compromiso José Ramón Ávila tiene al padre Rafael Alvarado a Ismael Cepeda a Ismael Cepeda que están ahí acompañándolo también equipos de primer nivel trabajando y que no podría ser nuestro trabajo tan bueno si no fuera por este equipo así que yo quiero agradecerles públicamente aquí al resto al equipo de la Corte Suprema de Justicia al abogado Josué Padilla al abogado José Carlos Salcedo todos ellos han estado acompañándonos y hemos estado haciendo una labor de verdad muy rigurosa y que vale la pena reconocer cuáles son los nombres de las abogadas suyas del de la Chilo del Valle voy a hacerles aquí se recuerdan los nombres claro a Zaira Zaira Gallegos a Zaira Vargas Gallegos a la abogada Adela Moncada y la directora de mi de mi Angie 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 es la directora del Calebsi del centro Angie Colindres Angie Colindres ya José Ramón la tiene ella es la directora también del consultorio jurídico que tenemos en la universidad que acabamos de inaugurar en la universidad José de Silvio del Valle y que invito también a las personas que necesiten asistencia jurídica gratuita en la universidad tenemos ese centro para asistencia jurídica y psicológica así es que es gratuito todo y pueden apersonarse ahí en la universidad para que le demos 30 segundos Julio mencionó a dos personas de la articulación ciudadana que es Gabriela Belén y Jimena García mujeres ejemplares que están haciendo un trabajo pero en todo ese grupo está la articulación ciudadana la red de organizaciones de sociedad civil que a nivel nacional están trabajando y agradecemos mucho todo el respaldo y apoyo que han dado a esta junta y particularmente a nosotros y cierro con esto el llamado a la ciudadanía para que denuncien si ven cuando comienza el periodo de tachas denuncien la otra semana ahora inmediatamente nosotros vamos a publicar pero creo que entre miércoles de la otra semana el periodo de tachas son 7 días por favor denuncien